Hola maestros de Pura Herramienta, en este video te he traído el nivel láser en Roomy. Antes de continuar con este video maestro, por favor suscríbete al canal, dale like a este video y no te olvides de seguirnos en TikTok y en Facebook. Y si quieres ver nuestro catálogo completo, aquí a la izquierda está nuestro WhatsApp. Y empezamos con el nivel láser de 16 líneas en Roomy. Este equipo no es de la marca Total, es de la marca Mapute de la línea Roomy. Que es una marca que se dedica a herramientas de precisión, herramientas de medición, detección. Y en esta oportunidad les traigo el nivel láser de 16 líneas. También hay de 12 y de 5 líneas, también hay medidores. Si quisieran que haga un video en especial de esos equipos, lo puedes comentar ahí en los comentarios para hacerlo un video posteriormente. Ahora, este equipo se ha vendido bastante en el local, en la tienda. Y bueno, es un equipo que está teniendo bastante preferencia porque tiene un precio muy cómodo, viene bien completo y aparte, como es de 16 líneas, está muy bien hecho. Tiene un buen ensamble y es un equipo que se está vendiendo muy bien. Y vamos a comenzar con el unboxing. Empezamos maestro con lo que viene. Viene en esta maleta, como pueden observar, es una maleta de plástico, donde te indica, de 16 líneas de Makute, la línea Roomy. Ahora lo pasamos a abrir. Viene acolchado este equipo, ya, bien acolchado, bien seguro. Viene lo que es el equipo, en esta oportunidad es de 16 líneas. Ok, como pueden observar, es un equipo que está bien ensamblado y también está protegido. Este equipo es resistente a la humedad y también al polvo. Ya, viene con los botones V de vertical, H de horizontal, donde vas a poder poner las líneas. También el cancelador de péndulo, ok, donde vas a bloquearlo. También viene la botita para que puedas estabilizarlo bien, ya. Este es el equipo. Ahora pasamos al estabilizador. Esto de aquí viene con los controles para que lo puedas, no, estabilizar bien, milimetriadamente, ok. Es de metal, ya está bien ensamblado, como les digo, está muy bien hecho. Ya, ahora vienen las gafitas, las gafitas verdes, para que puedas visualizar mejor las líneas verdes. Ahora el accesorio imantado, este equipo lo vas a poder poner en cualquier superficie de metal para que se pueda colgar el nivel. Pues, ¿no? Lo colgas aquí, luego lo voy a probar para que lo puedan ver bien, ya. Y también te incluye este estabilizador de aquí, esta base, donde vas a poder, ¿no? Como una gata, subirlo y bajarlo. Más que todo te va a servir para lo que es tema de enchapes, de cerámicos o mayólicas. Te va a servir bastante. Este equipo cuenta con su cargador, ya, el cargador. Viene con dos baterías, dos baterías, ok. Las baterías son de litio, ok. Que va a tener una duración de una hora y media, cada una, con todas las luces encendidas, ya. Pero normalmente lo vas a utilizar seguramente por líneas, así que te va a durar mucho más. Viene también con este control remoto, ya. Con ese controlcito que te va a funcionar a 10 metros de distancia, 15 metros aproximadamente. Donde están los botones principales. Pues, ¿no? H de horizontal, V de vertical y bloqueo de péndulo, ok. Listo. Ahora, el equipo viene con un año de garantía. Viene también su pequeño manual. Donde te va a explicar básicamente cómo se debe usarlo. Pero el nivel láser es un equipo muy versátil y muy fácil de manejar. Así que lo vas a poder ver. Ahora, este equipo también te incluye el trípode, ya. El trípode se estira hasta 1,50 metros. El material es de aluminio. Donde, bueno, no te pesa nada. Es un equipo bien ligero. Así que, para transportarlo va a estar muy bien. Y ahora muestro los detalles técnicos de este equipo. Como pueden observar, es un equipo de 6 líneas. Tiene un rango hasta de 25 metros de distancia. Las líneas son verdes, lo cual es lo más moderno posible. Y este equipo viene con autonivelación. Con más o menos 3 grados, ok. Y, bueno, las baterías que ya les mencioné. Tienen una autonomía de una hora y media. Las baterías son de litio. De 5 voltios, 2.5 amperes. Y este equipo es 4D. Pues, ¿no? Te va a encerrar todo el perímetro. Con un rango de 25 metros. Ahora, este equipo también es resistente a la humedad. Y también al polvo, ¿ya? Pero igualmente, no es resistente a las caídas. Como todo equipo de niveles láser. Ya sea en cualquiera de las marcas. Son delicados al momento de caerse. Así que tienes que protegerlo. Por eso viene con su maletín. Y sus accesorios para que lo puedas proteger. Y ahora, maestro, vamos a proceder a encender el equipo. Pero antes, hemos colocado el trípode. Como ya les mencioné, es un trípode de aluminio. Con una altura máxima hasta 1,50 metros. ¿Ok? Donde vas a poder regular también la altura. Como pueden observar, acá tiene su... ¿Ya? Para que puedas subir y bajar, ¿no? Este accesorio. Ahora, enroscas. Tienes que enroscar este estabilizador de aquí. Lo vas a enroscar ahí. Lo vas a posicionar ahí. Y esto te va a ayudar a girar milimetriamente al nivelarse. ¿Ok? Con estas rueditas. El equipo es autonivelante. Más o menos 3 grados. ¿Ok? Va a estabilizarse solo porque tiene un péndulo aquí. O sea, usted lo vas a poder poner el trípode capaz un poco inclinado. Pero igual se va a nivelar. ¿Ya? Y cuando esté mucho más de los 5 grados, 6, ya esté muy inclinado. Va a parpadear y va a sonar. Te va a avisar. Tiene una arma sonora. Aquí te va a avisar que está manuelado y que necesita la ayuda manual para que lo puedas estabilizar. Ahora, este equipo lo vamos a proceder a encender. Viene con las baterías de litio, como ya les mencioné. Estas baterías de aquí. Que viene aquí el simbolito que, para que puedas ver lo que está cargado. Lo vas a colocar de esta manera. ¿Ya? Va a agarrar ahí. Y vas a proceder a encenderlo con el botón de ON. ¿Ok? Aquí está, a la izquierda. Y lo procedes a encender. Viene con los botones H de horizontal, V de vertical. H de horizontal, doble línea horizontal, V de vertical, una línea y otra línea. ¿Ok? Como pueden observar ahí, tiene las dos líneas. Y este botón del medio es para que pueda parpadear y también para que pueda bloquear el péndulo. Posteriormente lo voy a enseñar. Y como pueden observar, este equipo ya está casi listo para usar. Ahora hemos encendido el equipo. Y como pueden observar, maestros, viene con doble línea horizontal. Y, mira, como pueden observar también, encierra todo el perímetro desde el piso hasta el techo. ¿Ok? Te va a encerrar todo el perímetro con un rango de 25 metros. Ahora, este equipo cuenta con un año de garantía. Así que también cuenta con los repuestos, ya sea baterías, cargadores, trípodes. Y también, bueno, este equipo te va a ayudar bastante con lo que es enchapes, dribble, melamine. Como pueden observar, todo te encierra. Tiene una alarma sonora que cuando está más de 3 grados mal nivelado, te va a avisar que está mal. Pero también tiene el bloqueo de péndulo. Bueno, aquí en este botón del medio, vas a presionarlo por 3-4 segundos. ¿Ok? Y se va a bloquear. Esto va a querer que el equipo ya no suene y vas a poder ponerlo en el ángulo que tú prefieras. Mira, ya no suena y lo vas a poner en un ángulo. Pues no, para hacer una escalera u otro tipo de trabajo también. ¿Ok? Le hemos colocado el accesorio imantado para ponerlo en una base de fierro. ¿Ya? Lo que va a hacer el equipo va a estabilizar, lo vas a poder colocar, ¿no? Y vamos a probar de paso el control remoto. ¿Ok? H de horizontal. ¿Ok? V de vertical. ¿Ya? Vamos a observar ahí. Y esto para que parpadee. Bueno, para colocar los lentes. Y para concluir, maestros, el precio. ¿Cuánto está este equipo? Aquí en mi tienda lo vendemos a 500 soles o 125 dólares. El equipo viene con un año de garantía. También cuenta con repuestos. Ya saben, ya les mencioné. Baterías, cargadores. Y también se vende el trípode. Ahora, si quisieran que haga un video del nivel láser de 12 y de 5 de la misma marca. Ahí lo pueden escribir en los comentarios. Y listo, pues, mostrastos. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!